Con la década del CONAFE pudo ingresar a la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla a la carrera de Derecho en 2013. Llegaba a las 7 de la mañana y se sentaba en el primer mesabanco junto a la puerta. Estaba ahí casi ocho horas, pero apenas pronunciaba palabras en las clases de lexicología jurídica o derecho constitucional, y se sentía incómodo cuando tenía que usar saco y corbata. Aprobó cuatro cuatrimestres con nueve de calificación, pero cuando se iniciaba el quinto, en septiembre de 2014, un maestro notó la ausencia del joven de camisa de cuadros y botas vaqueras. Piolín, como le decían, dejó la universidad porque quería ser maestro igual que sus hermanas. César Manuel le preguntó a Sonia, esposa de su tío Fernando y maestra de primaria, cuál escuela normal sería la mejor opción. Tenería o Ayotzinapa, le respondió ella. ¡Gracias!